La segunda tiene que ver con lo que anunciaba ayer de la vacunación de aproximadamente un millón de menores de edad que tienen comorbilidades. Preguntarle si nos puede dar más detalles del tema. Obviamente es un tema que le preocupa mucho a las mamás, a los papás. Y justamente cuándo va a comenzar y dónde, señor presidente. Sí, ya está a punto de aplicarse, ya lo autorizamos. Tenemos reuniones del Plan Nacional de Vacunación los lunes y los jueves. O sea, hoy a las cinco de la tarde nos reunimos todos los que integran el sector salud, todos, secretario de Salud, director del Issste, del Seguro, director médico de Pemex, secretario de la Defensa, secretario de Marina, médicos de Marina, médicos. de la Defensa, la jefa de gobierno nos acompaña en estas reuniones, la secretaria de Seguridad Pública, el secretario de Hacienda. Lunes y jueves, a las cinco de la tarde. Y tenemos siempre una agenda. ¿En qué consiste esa agenda? Pues en el análisis del comportamiento de la pandemia. ¿En qué estados tenemos más contagios? Luego, ¿cómo vamos en la vacunación? Luego, los problemas que se presentan. También participa la secretaria de Educación Pública, porque estamos muy pendientes de que con el regreso a clases presenciales no tengamos problemas. Problemas, afortunadamente, no han habido hasta ahora, estamos atentos. De ahí tomamos decisiones como esta que se tomó. Ahí se revisa si técnicas, científicamente, es conveniente vacunación de refuerzo o no. ¿Qué se dice en el mundo, en los centros de investigación sobre vacunas para niños? Entonces, hoy seguramente vamos a hablar sobre el tema y mañana se puede informar para tener más precisión. También en las reuniones hacemos el balance sobre las dosis de vacunas que recibimos, las que se envasan aquí. Desde luego, todo el sistema logístico de distribución, ahí tomamos las decisiones. Entonces, hoy vamos seguramente a tratar este tema y mañana podríamos informar. Si no en la conferencia, enviar un comunicado mañana y el martes próximo ya se amplía, si te parece.